que quizás en ese momento dio justo para hablar sobre violencia familiar, para conocer los programas de contención, para poder acompañarlas en un proceso duro como es reconocer y reconocernos en situaciones de violencia. Así que la verdad que va a estar completísimo el espacio, nosotros estamos pensando en más de 100 expositores alrededor del parque y para nosotros va a ser un placer terminar una temporada de verano que ha sido exitosa también para la ciudad. Eso te iba a preguntar, más de 100 expositores, decís va a haber un montón entonces, es un lugar enorme va a ser en el parque Costas. Y decías en el verano que han tenido la posibilidad o han diagramado participar y estar presentes justamente en diferentes festivales que se han desarrollado a lo largo de todo el verano en la provincia de Córdoba, contarnos un poquito de eso. Así es, la verdad que el espacio estuvo presente en los festivales de Alta Gracia como el último que se hizo de colectividades. Estuvo en Cosquín, en Jesús María, estuvieron las chicas en Carlos Paz, han estado en la fiesta del oro blanco, han estado en Despeñaderos ahora en el cumpleaños en el festival de Despeñaderos de 115 años. La verdad que se han movido por toda la provincia y en los grandes festivales que ha sido más que importante su presencia y un gran apoyo también de cada una de las personas que han decidido pasar y adquirir y poder compartir el hecho de estar produciendo y de poder contener también ese emprendedurismo que avanza en nuestra provincia constantemente y que hoy es una gran fuente de ingreso para nuestros cordobeses. Bueno, a grandes rasgos me respondiste una pregunta, pero te la voy a hacer igual. A ver, ¿cómo describirías esto que Córdoba es tierra de mujeres emprendedoras? ¿Cómo describirías el motivo, el objetivo de toda esta movida en la que se viene trabajando buscando excusas para contener, para difundir, para concientizar todo lo que tiene que ver con la mujer y su iniciativa? Creo que tiene que ver con nuestra idiosincrasia de cultura familiar. En un momento de crisis, y la Argentina no está en su mejor momento, las mujeres siempre hemos sido las que han levantado las banderas de luchar por sus familias y en ese momento es cuando empiezas a ver qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que sabes hacer y empiezas a producir para aportar ingresos a tu casa, a tu familia, porque quizás con un sueldo no alcanza. Entonces en ese momento tejemos, cosemos, cocinamos, hacemos lo que nos gusta hacer, quizás un curso de cerámica o lo que fuera, y empezamos a producir y empezamos a mostrar qué es lo que podemos hacer. Y eso nos empieza a dar un lugar y nos empiezan a conocer y ahí empezamos a vender y vamos cambiando y le vamos agregando valor a eso que sabemos y nos gusta hacer. Y cuando eso empieza a crecer y se transforma en un ingreso seguro y en un aporte para la familia, también las mujeres crecen en su rol. Y eso es más que importante, el empoderamiento de las familias a través de lo que saben y pueden hacer es sumamente importante para la construcción real de las familias de nuestra provincia, que en algún momento lo necesitarán y otras siguen con esa producción por gusto y porque ya son una marca conocida e impuesta que va creciendo. Milagros, ¿y en eso Córdoba se diferencia de otras provincias? ¿Hay interrelación o articulación con otras provincias con esto de promocionar desde la mujer el emprendedurismo? La verdad que los espacios como Córdoba Tierra de Mujeres Productoras y Emprendedoras ahora es un espacio innovador en donde el conocimiento y la logística que existe en el grupo que forma parte y va formando parte a partir de los diferentes eventos es importante. Cuando nosotros logramos relacionarlas en las grandes ferias y en los grandes festivales ya se empiezan a notar en los festivales de otras provincias porque las llevan, las buscan, las invitan y esa es la importancia que nosotros podemos darle también en la vinculación. Nos pasó más que nada cuando tenemos la Expo Rural, que hemos estado el año pasado, no pudimos, pero hemos estado varias veces también y en esa vinculación han venido de otra provincia o nos han preguntado en el espacio si es posible estar en ese espacio de Córdoba y las cordobesas siempre han salido a defenderlo, que ese es su espacio. Está sumamente hermoso montado, tiene luces, está el espacio suficiente como para poder mostrar todo y la logística y la convivencia adentro también tiene que ver con una forma de trabajar y de mostrar lo que los cordobeses somos capaces de hacer. Bueno, entonces hasta el 19 de febrero se llena el formulario, se descarga o se busca en el centro cívico. Así es. No, no, el formulario es vía web, tienen que entrar al link y llenarlo y se envía un formulario a Google y a partir de allí las chicas las van a llamar en el proceso de selección, seguramente van a pedir alguna foto si es que no mandan adjunta una foto de la producción para poder ir armando la logística y la forma de trabajar dentro de estos espacios. El espacio va a ser grande, vamos a contar con casi 40 metros por 10, o sea que vamos a tener dentro de un espacio único más de 50 expositores, además de todo lo que signifique el afuera del parque y rodear el anfiteatro griego con nuestras productoras que no solamente tienen que ser de Río Cuarto sino también de toda la zona de influencia de la región que también tenemos muchas que nos acompañan siempre. ¿Y noches de Río Cuarto cuántas noches son en total? Va a ser sábado y domingo pero digamos la importancia del festival grande va a ser el domingo a la noche, creo que es domingo primero. Domingo primero. Domingo primero, sí. Domingo primero, sí. La cuestión de la grilla de artistas, Julia, ahí ya no me voy, no me puedo meter, Pauli, porque me van a matar los chicos de Cultura si empiezo a decir quiénes van a estar. Ay, pero qué pena, pero no importa, ya lo vamos a agarrar a la gente de Cultura para que nos adelante. Te agradecemos Milagro por la nota, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y bueno, los esperamos por supuesto. Gracias, gracias Marce. Gracias Pauli, hasta el próximo contacto. Bueno, ahí está entonces, escribirse, tenés tiempo como emprendedora hasta el 19 de febrero, decías, te podés descargar vía web el formulario y participar de Noches de Río Cuarto con estas más de 100 expositoras que van a estar según lo describía la Secretaria de Equidad y Promoción de Empleo. Gracias. 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 Gracias.